Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera, en esta ocasión con un tono triste por la situación social que estamos viviendo y en este sentido, bien, sobre todo una de las principales cosas que quería hacer era rectificar parte del anterior podcast que hablé sobre el coronavirus. La cuestión es que en la línea editorial que yo planteo en mi canal de iVoox, mi intención es ofrecer herramientas para que cada uno de nosotros pueda empoderarse y ser más consciente, más fuerte acerca de las cosas que suceden, porque en muchas ocasiones parece que las cosas aparecen de forma aleatoria, que nosotros no podemos hacer nada ni nada, depende de nosotros. Con el anterior podcast lo que quise decir es que eso no es así, que sí, que tenemos herramientas y que podemos hacer cosas para poder ser más fuertes inmunitariamente. En ese sentido, mi intención era reducir la sensación de miedo, la sensación de miedo que se ha generado en torno al coronavirus. Al final, una persona más consciente, con más conocimiento, más empoderada, hace que no tenga ese nivel de miedo. Quizá, en ese sentido, quizá por eso el anterior podcast sonaba un tanto poco consciente acerca de lo que está sucediendo. Una cosa es que no tenga miedo, una cosa es que no tengamos ese nivel de miedo porque podamos tener recursos para poder actuar de la mejor manera ante esta situación. La otra es que no era ni tan siquiera yo consciente del impacto del nivel de virulencia, del nivel de contagio acerca de este virus. Entonces, en ese sentido, yo mismo, cuando grabé ese podcast, al poco me iba a Bilbao a grabar un evento con Ibai Gómez, que muchos de vosotros pudisteis seguir. Y como visteis, como dados los acontecimientos que habían hora tras hora, lo que hicimos es convertir ese evento en un evento privado. Lógicamente, suspender todas las clases presenciales del posgrado de PNI y actuar en consecuencia. Por lo tanto, bueno, pues lo que estaba explicando el martes, donde no hice ninguna referencia a la importancia de las acciones sociales, pues bueno, que yo mismo al poco tiempo, nada, en 24 horas me daba cuenta que eso era una cosa que era fundamental y clave y por eso estoy aquí de nuevo para transmitirlo. Máxima conciencia, máxima responsabilidad y súper importante que todos ahora actuemos, nos quedemos en casa, todas aquellas personas que tengan material que lo puedan dar y que actuemos como un equipo, todos en conjunto, para poder frenar, erradicar lo antes posible esta situación que estamos viviendo. Muy bien, dicho esto y hablando entonces ahora en el término de persona responsable y persona consciente, ya que estamos todos en casa y podemos, puede servir, yo siempre digo que cualquier oportunidad, cualquier problema, perdón, puede servir como una oportunidad, ¿no? Para que crezcamos como personas y que crezcamos como grupo. Entonces, voy a aprovechar y voy a lanzar algunas reflexiones al respecto. El término de persona consciente, de persona responsable es algo que me ha llegado y que yo mismo, como digo, en la diferencia de el podcast a este otro, me he dado cuenta que yo mismo he tenido que rectificar esa situación, ¿no? Que yo mismo he tenido que decir, no, no, oye, acto consciente, acto responsable y hay que quedarse en casa, hay que hacer todas las cosas que nos piden de la mejor manera. Yo, en ese sentido, quiero lanzar ahora aquí, que tenemos este tiempo para pensar y que estamos todo el día en casa metidos, pues quiero lanzar otras cosas con las que podamos reflexionar. Una de ellas, por ejemplo, porque este término de persona consciente, persona responsable, es algo que yo ya iba usando, iba utilizando cuando hablo que cada uno es el cuidador natural de su propia salud. Y entonces, de la misma forma que ahora, ante esta situación tan grave, muchos de vosotros sentís impotencia, frustración cuando veis a alguien que no cumple con lo que se tiene que cumplir, y es verdad que esta es una situación mucho más crítica, en la que le vemos las orejas al lobo y que entonces aquí todo es mucho más intenso, todo es mucho más claro, porque nos estamos jugando una situación grave, de mucha gravedad, ¿no? Y a todos nos asusta esa situación, ¿vale? Eso es así. Pero también esto es así cuando la gente fuma. Y fuma tabaco sin mirar absolutamente nada, ni tener ningún tipo de consideración al respecto, ¿no? Incluso fumar, incluso delante de los niños. Eso es un acto de irresponsabilidad absoluto. Entonces, cuando ahora estamos hablando de personas conscientes y personas responsables, creo que vamos a trasladarlo más allá. Aprovechemos esta situación para crecer como personas, como grupo y como sociedad. Y si alguien anda fumando y ni se plantea ni tan siquiera quitarse esa droga, pues vale la pena que le podamos tocar a la espalda y le podamos decir algo, ¿no? Y le podamos decir que estás siendo una persona no responsable, no consciente, que hace que todo el resto de personas tengamos que pagar el gasto sanitario y ese coste sanitario y esa necesidad de energía en el terreno de la salud para poderle cubrir su salud. Recordemos que 8 millones de personas mueren al año por consumir tabaco. Bueno, pues vale la pena que eso también lo tengamos en cuenta. O, si queréis, a partir de ahora, y también podemos hacer algún hashtag y os animo a que lo hagáis, también nos habíamos reído de la circunferencia abdominal. Es decir, yo tengo una barriga prominente, pero lo que hacemos es decir que cuánto me ha costado ganar esa barriga. O que la frase esa de que de algo nos tenemos que morir, ¿no? Y yo sigo comiendo horrorosamente. En este sentido, uso la bollería, los productos procesados, la bebida azucarada sin ningún tipo de miramiento. Eso que yo veo cada vez que voy a recoger a mi hijo y veo cómo se le entrega para merendar productos procesados. Es decir, permitirme la palabra mierda, algo que para el tubo digestivo no tiene ningún tipo de sentido, no tiene nada que ver con un alimento. Le estamos dando basura, comida chatarra, que eso daña directamente el estado de salud de nuestro hijo. Y eso lo estamos haciendo abiertamente. Bueno, recordemos datos como que en estos momentos Estados Unidos destina 322 millones de dólares para las personas con diabetes tipo 2, algo causado exclusivamente por el estilo de vida y por la obesidad. ¿Cuándo sabemos que con 200 millones de dólares podríamos erradicar el hambre en el mundo? ¿Aquí qué está pasando? ¿Vale? La cuestión es, tenemos que ser ahora personas conscientes, pero mientras tanto, yo tampoco no he visto ese nivel de conciencia y eso también es una cosa que nos está destruyendo como especie. En este sentido, si seguimos así, en 30 años aproximadamente, estamos hablando que el 95% de la población sufrirá sobrepeso y hasta una de cada tres personas tendrá obesidad. ¿Esto qué coste tiene para nuestra sanidad pública? Porque eso también implicará un colapso sanitario, porque no podremos sostenerlo. Entonces, a lo mejor esta situación que estamos viviendo ahora nos hace conscientes y nos dice que esto, si no lo queremos vivir para nuestros hijos, para nuestro futuro, también deberíamos empezar a tocar a la espalda y no reírnos de esas personas que tienen una barriga prominente y no reírnos o tocar la espalda de aquella madre que le está dando comida basura a su hijo. Yo tengo la esperanza, hago un ejemplo que me gusta, que es que los que hemos vivido cuando antes íbamos en motocicleta, en motos sin casco, íbamos como si fuera una cosa totalmente natural y ahora ves a alguien sin casco y te pones las manos en la cabeza diciendo, ¿qué está haciendo este loco? Tengo la esperanza que en el uso del tabaco, que en el uso de la comida basura, comida chatarra, bebida azucarada, en ese sentido tengo la gran esperanza de que también nos podamos poner la mano en la cabeza y podamos alertar y avisar de que aquella persona está haciendo un acto irresponsable para ella, pero para todos nosotros, porque la sanidad pública se va a acabar resintiendo y también va a entrar en colapso. Si hablan de cifras, esto lo dije ya en el Oncology Summit, de una de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufriendo cáncer. Como dije en el anterior podcast, el día que habían más muertos en China por coronavirus, que eran 120, ese mismo día morían 26.000 personas por cáncer. Por lo tanto, acto responsable, acto consciente en relación al coronavirus, sí, y aprovechemos y reflexionemos del resto de cosas que estamos haciendo en nuestro estilo de vida como personas, como sociedad. Y todo esto que os acabo de decir más cuando, supongo que esta información nos va llegando, cuando uno reflexiona y piensa, ¿de verdad el coronavirus se extiende a través de un murciélago? Nos vendieron que, claro, que los chinos comen animales vivos y que ese virus está en animales vivos y se extiende a partir de ese mercado de Wuhan. Pero cerquita había un instituto de virología y, de verdad, tenemos que pensar que esto fue desde el mercado, desde ese animal o ese instituto de virología. ¿Qué está pasando con este coronavirus que tiene este impacto tan potente? Cuando uno después recama información y escucha por ahí que el 18 de octubre, en el hospital Job Hopkins de Nueva York, hicieron un simulacro con coronavirus. Un simulacro con coronavirus en el que estaban implicados empresas como el vicepresidente de la empresa Johnson & Johnson, de la farmacéutica, Adrián Tomás, o también estaban implicados el grupo Henry Senn, líder mundial en material médico, implicado en este simulacro, en este hospital que se hizo el 18 de octubre con coronavirus. Cuando escuchas estas cosas, la verdad es que se te ponen pelos de punta y te asustan. Y piensas y das vueltas hasta qué punto la industria farmacéutica está detrás de todo esto. Supongo que todo esto es algo que ya muchos de vosotros habréis reflexionado. También se plantea y nos habla directamente en el Global Research y el coronavirus se define ya en estos momentos como un agente de guerra biológico estudiado y construido para destruir economías y poblaciones, con un nivel de agresividad increíble. Por lo tanto, cuando ahora te plantean y se cabe la posibilidad de que este coronavirus haya sido creado, haya industrias farmacéuticas por detrás. Ahora veremos en breve, porque ya se está planteando que en este propio Instituto de Wuhan se están generando los primeros antídotos o se está trabajando en ello. Ahora veremos, en breve podremos conocer qué farmacéuticas se están quedando con la patente. Cuando vemos todavía esta cosa de que la industria farmacéutica se encuentra, se puede encontrar por detrás de toda esta situación y cuando hemos hablado del impacto de la industria farmacéutica, del impacto de la industria alimentaria y cómo manejan la economía y las poblaciones mundiales, todavía con más motivo, cada uno debe de ser el cuidador natural de su propia salud. Se acabó, se debería de acabar eso de que tengo dolor de cabeza y me voy al médico a ver si me da alguna cosa para resolver el dolor de cabeza. Eso, la conducta responsable es entiende, empodérate, busca conocimiento. Yo en este canal de iVox y en Regenera damos un montón de información de valor para que entiendas por qué ese dolor de cabeza te está sucediendo. ¿En qué consiste? Como una vez puse un ejemplo de cuando viajaba para Madrid en el AVE y había una chica desayunando un bocadillo, que eso dijimos que bueno, más o menos, pero con un refresco, con una bebida azucarada, con una Coca-Cola al lado. Yo pensaba y reflexionaba si esa chica no tendría migraña, no tendría dolor de regla, si tendría el sistema digestivo bien. Entonces, conducta consciente, sobre todo cuando vemos que aquello que nos queda a nosotros es tener herramientas y empoderarnos para tomar decisiones adecuadas y correctas, para no tener ese miedo, para no pensar que las cosas pasan porque sí. Eso es lo que nos queda. Y eso es lo que ahora más que nunca, ahora más que nunca, debemos de ser conscientes y debemos de conseguir. Y de esa manera poder descargar a nivel sanitario para que se pueda dedicar a trabajar situaciones de procesos de urgencia, situaciones concretas, pero no esta también pandemia, esta situación de enfermedades de la civilización, de los países desarrollados que cada vez van creciendo más exponencialmente. Esto, que tiene que ver con alergias, con autoinmunidad, con ictus cerebrales, patologías cerebrovasculares, con patologías cardíacas, con enfermedades neurodegenerativas, también va a provocar un colapso sanitario si no hacemos cosas al respecto. Ojalá que esta situación nos sirva para crecer como especie y podamos actuar a ese nivel para que eso no acabe sucediendo. Así que nada más, pues os mando un fuerte abrazo, pues eso, tratemos de aprovechar estos días para reflexionar, para quizá leer más, para estar con nuestras familias, que muchas veces vamos a un ritmo más alto que no nos lo permite. Y espero que esta situación sirva de una oportunidad para que podamos crecer como individuos y como grupo y como especie. Os mando un muy fuerte abrazo, muchas gracias a todos y a seguir actuando de la mejor manera para acabar con esto lo antes posible. Un fuerte abrazo.